La alegría de trabajar Cree en mí, cree en mí Pues la discapacidad no me impide trabajar Es más, yo quiero decirte Que mi potencialidad va más allá Ah, de lo que imaginarás Oh, eh, oh, eh Eh, oh 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 Para mí perseverar Es camino para triunfar Es ser parte de un equipo ganador Pongo esfuerzo en mi trabajo Pues me gusta lo que hago Te daría mil razones Es como la alegría de trabajar Cree en mí, cree en mí Pues la discapacidad no me impide trabajar Es más, yo quiero decirte Es más, yo quiero decirte Que mi potencialidad va más allá Ah, de lo que imaginarás Oh, eh, oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh, oh, eh Eh, oh, oh, eh, oh, eh Eh, oh, oh, eh, oh, eh Eh, oh, oh, eh, oh, eh ¡Gracias!